largaron el premio última chance salen muy juntos trata de hacer la delantera del 10 saca ventaja sobre el 2 abierto se viene desempeñando el 4 en línea con el 5 más abierto carga el 9 recorren ya los primeros metros de carrera comanda las acciones el 10 va estirando cuerpo y medio de ventaja sobre el 2 abierto gana posiciones va a buscar los puestos vanguardia el 8 más atrás se viene desempeñando ganando posiciones el 9 por dentro corre el 1 más abierto corre el 15 dejan atrás la señal de los 1200 metros y va a haber lucha en la vanguardia cabiza, cabiza por la primera ubicación por dentro el 10 el pescuezo de ventaja sobre el 8 que insiste se arrima el 9 por dentro se viene desempeñando junto a la empalizada del 5 más abierto viene accionando el 15 por dentro queda el 1 más abierto lo viene haciendo el 11 pasan por la señal de marcatoria de los 700 metros 10 como puntero mantiene ventaja sobre el 8 los competidores en la parte final del codo y van a hacer el ingreso a la recta final lo están haciendo en estos instantes el 10 en la vanguardia enseña el camino acciona con ventaja sobre el 5 que insiste más abierto carga el 9 en larga tropezada lo viene haciendo el 15 desde el fondo del 1 descuenta ya los últimos 400 metros de carrera abierto pasa a comandar las acciones el 9 va estirando la ventaja sobre el 5 el 10 que se queda abierto hay 15 larga tropezada lo viene haciendo el 6 en línea con el 1 último 150 metros de carrera el 9 en la vanguardia abierto insiste el 6 la tercera posición para el 1 50 metros finales el 9 se impone con apreciable ventaja abierto y cruzaron el disco 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 Gracias por ver el video.